Música Música La vida no fue marazón Cielo con el otro La vida no fue marazón Yo te quiero Porque estamos cada día Que por cosa que nos pasan De la vida No volvamos a encontrar No volvamos a encontrar Cosas no hay un mirada 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 Bueno, esa bosa no, con esa bosa no, no como ni me conozco Si no hay una espalda que me recuerde, cada vida va a ser igual Pues con esa bosa no, hay soñado que mi cuerpo a mi lado volverá Bueno, esa bosa no, hay soñado que mi cuerpo a mi lado volverá ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos